Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero que nada, queremos hacer hincapié en el gran esfuerzo de los jugadores. La verdad es que es un punto que no queríamos, queríamos los tres, pero dada las circunstancias del partido, quedamos muy contentos y muy orgullosos del equipo que tenemos. Y quiero también sumar a ese orgullo y a ese agradecimiento que tenemos hoy a la gente, porque hay un momento del partido en que otra vez el estadio, cuando los jugadores podían caer un poco, sube el ánimo del equipo, nos sube el ánimo a todo el staff, entonces agradecerle a nuestros jugadores, agradecerle a nuestra gente que hoy hizo, sin que todavía esté lleno nuestro estadio, pero hoy hizo sentir a esa bombonera, ese infierno, ese Nemesio X, que estamos tan acostumbrados, aunque haya sido una noche con lluvia. Finalmente, yo sé que hay polémica arbitral, entonces en ese sentido nosotros, por ejemplo, pensamos que la dejaré desclarísima, no tendríamos que discutir algo así, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que Hernán viene trabajando de una manera muy diferente. Si ustedes analizan la estadística, que es algo objetivo, no tiene ninguna roja, ni siquiera, creo que tiene una amarilla. Entonces, hoy nos toca que Hernán esté expulsado, él me pide que no suene esto a una queja o a un error arbitral, pero que sí hay un accidente en la jugada, no hay mala intención, puede ser una broma, espero que no se tome mal, pero Hernán no traía espinilleras, entonces cuando chocan ahí hasta estaba en desventaja, pero verdaderamente cuando sale la pelota, él quiere buscar la pelota, no está bien chocar con un jugador, pero que sí no haya, que haya valor al trabajo que viene haciendo y aceptar las decisiones del árbitro son dificilísimas, además, uno siempre quiere que le piten a favor, los equipos tienen que ser como el Toluca hoy, un equipo que se sobreponga y que también cuando te ayudan, porque algún día te ayudan, no dejes de hacer el esfuerzo, que no pienses que te regalaron algo, entonces ese dejar bien claro el mensaje en la parte del arbitraje, la comunicación con los árbitros fue buenísima, al final del partido, en el medio, a pesar de que uno reclama, de que uno grita, entonces sí hacerle un reconocimiento a esa parte y finalmente reforzar la parte de los jugadores de la institución, Hernán me dice que, bueno ya hablarán ustedes con él, pero para cerrar que él piensa que el equipo va a cerrar muy muy bien y que debemos de tener, reforzar el trabajo, mejorar en muchos aspectos, pero que este fin de torneo está con mucho optimismo. Afortunadamente la dirección que nos da Hernán en esta institución, en este equipo, es clara, todos los partidos se buscan ganar, bueno tengo tantos años de conocerlo, pero en este tiempo de elaborar para él, para el Toluca, la instrucción cada partido es armar el juego para ganarlo, entonces no tendríamos por qué no sacar muchos puntos y buscar esas victorias que nos mantengan arriba, que nos permitan calificar directo y que los rivales dejen puntos es la maravilla. Me voy a meter a lo mejor un poco en polémica porque yo sé que en la zona de medios de comunicación se habla mucho de eso. Mi opinión es que la Liga Mexicana es muy competitiva hacia arriba, entonces los jugadores en esta parte se ponen muy atentos, nadie comete errores, nadie comete distracciones, los predios de entrenamiento son buenísimos, los planteles están bien armados, casi todo el mundo tiene un mundialista o un seleccionado, o jugadores que fueron campeones, es muy bonita Liga, muy competitiva para mí. Gracias. 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 Gracias.